No les decimos que no a sus comentarios, aunque piensen que nos van a incomodar. Eso de que a veces la gente piense que no estemos emocionalmente disponibles, creo que está equivocado. Es contrastar la información. Fíjate, exactamente. Y es sano. Qué bueno que haya expresiones de todo tipo. Creo que dos cosas. Primero, que sean a través de perfiles reales. Sí, claro. Digo, más allá del lado de quién estén. Primero, que sean en perfiles reales, que tengan argumentos y que tengan congruencia, sustento y además en un entorno de serenidad, ¿no? De serenidad. No de confrontación. No de confrontación. Y que seamos capaces de sentarnos en una mesa porque si todo se queda en lo escrito, en un comentario de Facebook o de Twitter, pues no estriba más que en ello. ¿Ah, sí? No se puede llegar a una conciliación, no se puede llegar a comunes acuerdos. En cambio, si nos sentamos todos en una mesa en tiempo real, en vivo, pues eso creo que generaría mejores resultados hacia la sociedad y que no nos estemos dividiendo como población porque es en gran medida lo que se le ha apostado durante los últimos tiempos desde la Ciudad de México. Y mira cómo nos tiene la sociedad de polarizar. Así es. Chuy, ¿qué tienes, Chuy? Por ahí. Bueno, miren, el punto de partida es muy sencillo. Cada que un ciudadano llega a ser empleado en una dependencia pública, recibe un salario que le pagamos todos nosotros, en ese momento, pues tiene que sujetarse a los códigos de ética y a la ley de responsabilidades administrativas. Para el caso de lo que les digo del ADAPA, pues hoy vemos a un director que denosta a los ciudadanos, que denigra regidoras, que insulta a través de sus redes sociales y a través de sus entrevistas. Pero además, bueno, por si eso no fuera suficiente, ahora se dedica a hacer trivias en el Facebook. Sí. Y bueno, exhibe, por ejemplo, hoy a don Ramón, que no paga la renta hace muchos años, y al innombrable, como él le dice, que no ha pagado el agua en muchos años, pero que bueno, pues todos sabemos quién es. Por cierto, el mismo que hace unos meses salió abrazado con él y que publicitó y presumió, pues que ya había hecho un convenio de pago, que a la hora de la hora, pues no fue. El artículo primero del Código de Ética de la DAPA, porque hay un código de la ética de la DAPA, porque creo que no le han dicho, dice que, pues tiene por objeto normarla a los servidores públicos que pertenezcan o que presten su servicio al organismo público descentralizado, denominado DAPA, respecto de los valores éticos en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión. Y bueno, pues esto es una cosa que no hemos visto en este sentido, porque además, pues esos principios hablan de la honestidad, de la honorabilidad, del respeto, en fin, de muchos valores, pues que se tienen que respetar por el solo hecho de ser empleado público y de recibir un emolumento que pagamos todos los ciudadanos. Así funciona. ¿Chuy? Se sienten aludidos por comentarios, críticas o pláticas que hacemos a través de los medios de comunicación, pues ellos tienen el derecho de acudir a una réplica. Es decir, también está regulado en la ley el derecho de acudir a una réplica, pero no es bravuconeando en un noticiero, es inscrito solicitando que se le dé su derecho y cumpliendo las formalidades que hay ahí. Es decir, vivimos en un estado de derecho, no podemos de ninguna manera actuar fuera de lo que nos dicen las instituciones. Yo creo que a estas alturas del partido, pues ya hay algunas voces que se levantan en la sociedad que dicen que casos, por ejemplo, tan mal manejados como el asunto de la intentona por anunciar una remodelación a la plaza pública, pues no son más que para distraer temas importantes como, por ejemplo, el hecho de que en Ciudad Valle se le sigue cobrando el recibo a las personas a pues costos muy elevados, se le sigue sin respetar el derecho que tienen, por ejemplo, los pensionados y los jubilados a un descuento de establecido en la ley. Y entonces, bueno, pues mejor nos distraemos con esta intentona de la plaza muy mal hecha, por cierto, muy mal planteada en cuanto a la estrategia comunicativa. Y pues solamente con las consecuencias ya sabidas. Entonces, pues creemos que es así. Y agregar, por ejemplo, el ingrediente de cómo el alcalde, pues hoy dice una cosa, mañana dice otra, respecto del organismo y que lo único que genera en la población, pues es incertidumbre. Y esa incertidumbre política, pues obviamente, pues tiene sus repercusiones. Entonces, pues yo creo que sí, es un Estado de Derecho. No les cae el 20 después de 10 meses de gobierno todavía, pues que tienen que sujetar a las leyes y a los reglamentos que existen, les gusten o no, les parezcan o no. Y pues por eso estamos viendo pues todo este tipo de situaciones en este tipo de organismos. Ahorita te lo juro que en cuanto oí las imágenes de apoyo, lo primero que se me vino a la mente es si no sería pertinente legislar a estas alturas sobre la condición mental de nuestros servidores públicos. Quizá parecería algo de risa o simpático, pero pues no sé, tú como en calidad de abogado, Jesús, no sé si has advertido este tipo de propuestas en alguna otra parte del país o si sería pertinente llevarla a cabo, digo, como algo en pañales aquí en San Luis Potosí para haberlo materializado muchos años más, pero por lo menos poner el dedo en el renglón, Chuy. Y es que en muchos países del mundo a los candidatos les hacen un examen psicométrico. No, es toxicológico, el salud mental, no tomografía. Para cuidar ese asunto de las drogas y de la condición mental de muchos ciudadanos. Igualmente yo podría agregar que aquí en México tendríamos que hacer, tendríamos que legislar una figura que se llame promesas incumplidas de campaña, porque a cómo les gusta ofertar cosas que saben que no van a cumplir y que generan, obviamente, en la ciudadanía incertidumbre y, desde luego, pues, siguen utilizando un método que es mentir y que es promover algo que no se va a cumplir. Entonces, creo que esas tres cosas yo las retomaría. Primero, el examen psicométrico, el examen antidoping y, pues, una legislación donde se ha denito prometer y no cumplir. Pero, ¿cómo son ustedes dos? En serio, ¿eh? No sé por qué son tan crueles y si el pobrecito, tantas historias de fracaso que ha escrito él mismo. Por eso, digo, pero bueno, ¿por qué lo quieren mandar al psiquiatra, hombre? Bueno, lo que pasa es que en estos sentidos no se explica uno la postura de algunos servidores públicos o de algunos empleados públicos de una manera congruente, es decir, la única explicación que debe de haber, pues, es que sí tenga un problema psicológico y que por eso actúen, ¿no? Y sobre todo, fíjate, en esta administración particularmente, cada administración ha tenido lo suyo, ¿eh? Porque luego el alcalde es muy tirado a criticarnos con eso de que, ¿cómo antes no criticabas? ¿Dónde estabas hace nueve años? Siempre estamos, siempre hemos estado sobre lo mismo y cada administración ha tenido su particularidad. Esta particularmente me parece que está utilizando el menos común de los sentidos, es decir, el sentido común y veo en sus acciones, pues, un encaprichamiento, si así lo pudiera de ser, una soberbia y una arrogancia que no les permite escuchar voces ajenas, que no les permite, pues, de alguna manera analizar los problemas desde un punto de vista diferente y que están cerrados nada más en su círculo y en su ambiente y en sus chismes y en sus argüentes y en todo lo que le llevan al alcalde. Entonces, creo que, pues, eso finalmente es un problema, ¿no? No, creo que no es extraño ver este tipo de reacciones o de actitudes en los gobiernos locales o estatales. Luego del ejemplo que se da todos los días a las siete de la mañana, Chuy Sierra, en donde soy yo el que tiene la verdad absoluta y yo decido y yo determino quién tiene la probidad para hacer un señalamiento y quién no y quién ha sido conservador y neoliberal y ha robado más que en otros momentos y los medios de comunicación no han señalado. En fin, digo, con ese manto protector, díjole, pues, ¿qué puedes hacer? Sí, bueno, una división terrible que se hizo a partir del postulado de que si opinas a mi favor eres un medio responsable y si opinas en mi contra eres chayotero. Creo que, bueno, finalmente así se ha definido este asunto de las opiniones, ¿no? Yo creo que, bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial, Chuy, no te vayas porque, aprovechando que, Gerardo, esa parte de que la autoridad de la autoridad municipal está enfrentando un serio desafío porque Paco Gómez le está quitando mucha autoridad moral y política al alcalde David Medina y, pues, él dijo, si una más y se va, estamos viendo que está retando al alcalde, le está haciendo que le quiten el respeto mucha gente y esto es peligroso porque, al final de cuentas, David Medina es el jefe político de Valles. ¿Chuy? Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos. Un corte y en un momento estamos de regreso en emsavalles.com radio, periodismo diferente. El gobierno del estado de San Luis Potosí.